cuando llegue a bien, esa moto rinde un culo vamos a ver si hay alguien para que me la tunee yo creo que si vamos, con la fe del cuto se llegó pídele el carro a Pugis, si ahorita lo voy a pedir bueno, tranquilo, a ver, igual tenemos carros tampoco nos vamos a morir por un carro aparte a Rivers si le hacía ilusión tener ese bocho a mi no me hacía tanta ilusión la verdad ala, para rellenar también ala, lo han hecho más lento, ¿por qué? pero ese se tunea este de acá se tunea muy bien, ¿no? tan caballeroso, claro, siempre caballeroso no, lo que pasa es que siempre hay que hacer buenas cosas en la vida, ¿sabes? claro, yo no le regalé el bocho a Rivers yo le regalé el bocho al Cosmos de eso nunca se olviden, ¿eh?